Trigueñita 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 Y por eso me despido Monurita No hay botanje de cerejeo Ya seguí que en peñe Mi pocito cuento fue Aceré ya reyete No arremedia inte coce Oiko hace poe no me Cuyo hay coñe mo' si cime Ya y comí va el cuello A la mano lo que no erece Oiko vaya hoy tema Y a noñe Quebranta reina y piro El pan supe de A el pucante Se genera Cera en el cejano Sin debeñar Ni año ama A quien se le cobiare Música Música Y vaya no que Me va esa peruca A la cena y uña Sin debeñar Ya se le dimos Hay cobe allá Como llegó acá No se le cobe A no moriré Si tuve el nato Esa pepaña Sin debeñar Música 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 María Cristina, tierna niña tan graciosa, capullito de mi tierra guaraní, porque eres princesita primorosa, traigo dulce melodía para ti. Norteñita que borrea el manso río, cariñosa cual pimpolio de ilusión, eres tú María Cristina, nueva joya, que engalana la ciudad de Concepción. Música Son tus ojos estrellitas de la aurora, que ilumina el hogar de tu existir, pequeñita tu boquita encantador, un tesoro cuando al verte sonreír. Norteñita que bordea el manso río, cariñosa cual pimpolio de ilusión, eres tú María Cristina, nueva joya, que engalana la ciudad de Concepción. Música Ya llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido, Música Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido, Música Si tú bien sabes que me ando muriendo porque eres así, Música Olvida las lágrimas tuyas y miras y sé para mí, Música Música Yo tan celoso y rebelde, Tú esperando la cita, Música Yo que me muero por verte, Yo siempre hice hablar de ser presumido y saber aguantar, En cambio contigo soy sólo un cobarde que sabe llorar, Música Tú orgullosa y bonita, Yo tan celoso y rebelde, Tú esperando la cita, Tú esperando la cita, Yo que me muero por verte, Yo siempre hice hablar de ser presumido y saber aguantar, En cambio contigo soy sólo un cobarde que sabe llorar, En cambio contigo soy sólo un cobarde que sabe llorar, Música 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 Porque tú ya no me quieres, ya me dejas al oler Ni un pebé de cuarapepe no te guarda de rencor Ay, a ver desconsolado, con lágrimas en los ojos Hombre, mané, pegui, adiós mi amada flor Covaminte a yaco, ay, juguise caja Mura hei, niñe, suha, uo, tuvea, moñe, mo Oipo, oimba, erá, tomo, yi, adiós mi amada flor Ujarei, niakang, utá, oe, tuve, hui, adiós mi amada Covaminte a yaco, ay, a ver desconsolado, con lágrimas en los ojos Covaminte a yaco, ay, a ver desconsolado, con lágrimas en los ojos Covaminte a yaco, ay, fuguise caja ¡Gracias! 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 Mi dulce amada, mi serenata serrana que llegue a tu corazón Con sones en mi guitarra y vibraciones al alma Legramo tu dulce sueño con estas trovas amor Qué feliz me sentí así despierta de tus sueños Para ver a tu arribeño de inocuosa impura Ya presiento que responde a este pobre perigüe Que si quiero tu cariño tengo mucho que esperar Si supieras lo que siento para ver ya tu presencia Ponderando tus encantos de belleza sin igual Tu fragancia de azucer, de florida marcel Ese juicio cautivante que me hace sufrir Mi serenata serrana madrigal de la montaña Es mensaje mañanero con el sol de mi querer O al susurro de los vientos entrarás en tu ventana Para darte mil caricias de dulcísimo placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!